Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los últimos datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana ENSU, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señalan que de diciembre a marzo de 2022, la percepción de inseguridad en la población de León creció un 8%, pues pasó de que un 75% de la población se sintiera insegura a un 81.3%. Incluso, en la comparación de marzo 2021 a marzo 2022, también hay un incremento del 2% al pasar del 79.3% a 81.3%. Mientras que Irapuato reporta una baja del 1.5% entre diciembre 2021 y marzo 2022, eso no le sirvió, pues se mantiene como la quinta ciudad con mayor percepción de inseguridad, pues el 87.6% de los irapotenses manifestaron no sentirse seguros en la propia ciudad. Tras la evaluación a 75 ciudades principales, la ENSU arrojó que en marzo de 2022, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En el mismo mes, pero de 2021, la cifra fue de 66.4%. En los datos aparece también Guanajuato Capital, que tuvo un ligero incremento del 1.1% entre diciembre del año pasado y marzo de este, y en la comparación de marzo contra marzo, tiene una baja del 0.4%. Pero además, a nivel nacional, el 35.2% de la población considera que la delincuencia seguirá igual en los siguientes meses y un 25% señaló que es templorá. En nuestro portal puede encontrar la encuesta completa con algunas gráficas. Acuero del Bajío, León Tour, Parque Explora Zoológico de León y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León firmaron un convenio de descuento para fomentar la atracción de actividades en la ciudad, atraer turismo y derrama económica a la capital zapatera. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan Pablo Rocha Moreno, quien explicó que este convenio es una oferta de descuentos en cuatro establecimientos de la ciudad para cualquier persona que se hospede. Descuentos que van desde el 30% por persona para visitar el acuario, 25% para el Parque Explora, cortesías para el zoológico y viajes desde 55 pesos por persona en el León Tour. Rocha comentó que hace tres años ya se había firmado este mismo convenio, el cual tiene como objetivo que el visitante se quede en la ciudad. Agregó que el convenio no se renovó en años anteriores por la pandemia. El día de mañana, el movimiento canábico Guanajuato por el Día Mundial de la Marihuana convocó nuevamente a usuarios de la cannabis a un fumatón como protesta para seguir exigiendo su liberación del Código Penal. A la convocatoria respondieron ciudadanos originarios también de Irapuato, quienes en punto de las 4.20 de la tarde se reunirán en las inmediaciones de la Plaza de los Fundadores, donde se realizará la segunda marcha pro cannabis con ruta hacia el Parque Iregua. En la ciudad de León, la cita será desde poco antes de la misma hora en las inmediaciones del Arco de la Calzada, donde se espera la congregación de cientos de pachecos junto con sus porros vaporizadores comestibles, blunts y pipas. Francisco, representante y vocero en turno, comentó a Zona Franca que durante el desarrollo del evento a favor de la marihuana no solo habrá consumo recreativo, sino que también habrá foros y pláticas informativas. Además, en el Arco de la Calzada, el ambiente entre humo de la manifestación será amenizado con un sonido y un grupo de raperos. Por último, pidió a toda la ciudadanía que vaya a llevar únicamente los 5 gramos que permite la Ley General de Salud, evitar la compra y venta, así como llevar otras drogas, alcohol y cero malabibia. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.